Lleve sus aguas locas, para este calorón, ricas y deliciosas aguas locas, compre porque se acaban, lo delicioso del tank con lo rico, del tonayán solo 5 pesitos el vaso pase sin compromiso. Papá, ya conseguiste dinero para mi regalo de cumpleaños, quiero un huevito kinder y un carrito hot wells, por favor papá, ya no quiero que me regales juguetes que te encuentras en la calle, nunca sirven. Ay mijo, pero yo solo no puedo sacar dinero para tantas cosas, el puesto no deja mucho, aparte, pues para que quieres un carrito de esos, no más se pierden y se rompen, no le veo chiste, que te parece mejor unos juguetes del tianguis? Eh, que tal unos luchadores de esos que tienen sus bracitos abiertos, en mis tiempos éramos felices nada más con esos luchadores. Es que el Juan tiene muchos carritos y no me quiere prestar ninguno, ni me deja jugar con él, a menos que yo tenga un carrito hot wells, pero pues no tengo nada, por eso quiero uno papá. Mira Kevin, lo que me acaba de comprar mi mamá, es una pista muy grande, y la tuya. ¿Dónde está? Ah cierto, lo siento, que tú no tienes una pista, bueno para que veas que no soy envidioso, puedes jugar con mi pista, solo trae tus carritos, jajajaja. Jajajaja, a lo olvidaba, que tampoco tienes carritos, jajajajaja, pinche pobre. Oh, vamos Kevin, no es para tanto, y que si ese pinche mocoso presumido tiene más juguetes que tú, al fin de cuentas, el ni papá tiene jaja, ya no llores mijo. Pero, porque él si tiene muchas cosas, incluso ellos comen tres veces al día, tú y yo no papá, desde que se fue mamá, todo ha sido distinto, porque somos pobres papá, yo solo quiero un juguete, es mucho pedir. Mejor ya me voy a dormir para no tener hambre. Pobre Kevin, no tiene nada para que se entretenga, nada más esa revista de abón, bueno dios mío, no a todos nos pones las mismas oportunidades, pero yo no quiero que mi hijo esté triste por no tener nada, perdóname por lo que haré. Kevin, ya no llores mijo, vamos pues algo al mar a comprarte muchos juguetes, vas a poder escoger los que quieras, vente pues mijo. ¿Es en serio papá? ¿No estás jugando conmigo? Creí que no teníamos dinero papá, pero si quiero vamos pues, así podré jugar con Juan y también contigo papá, vamos a jugar a hacer carreritas y muchas cosas más amos papá. Súbete al mamalón pues mijo. Unos momentos después. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sin me... Mira papá, esta moto está bien chida, ¿te imaginas que tuviéramos una? Ya no tendríamos que caminar dos kilómetros para ir a la escuela, pero bueno, algún día tendremos una verdad papá. Así es mijo, algún día tendremos para comprar una, pero bueno, hoy es tu día mijo, así que vamos a Juguetilandia por muchos juguetes para ti, no te distraigas. Mira papá, hay muchas cosas, en verdad son tan geniales todos los carritos, pero, papá, ya sé que no tenemos dinero para pagar estas cosas, y aún así, tú me viniste a comprar juguetes, no quiero muchos papá, solo quiero la pista que tenía el Juan, con eso sería muy feliz para toda la vida y papá, te quiero mucho. Ay mijo, ya sabes que me gusta verte feliz, pero vamos a pagar esa pista pues, ya para que vayas a jugar con el Juan, y le calles ese ósico de presumido. Oye mijo, este, mira, te voy a decir que vamos a hacer y tú tienes que hacer todo lo que te diga si quieres ese juguete, ¿vale? Escucha con atención, voy a ir yo primero y le voy a pagar al guardia que está enfrente, tú nada más salte y te vas al carro, en caso de que veas que hay problemas con mi tarjeta me quedaré un rato, ¿va? Entiendo papá, pero, ah, pero ¿por qué no pagas en la caja? Ahí se puede. Es que los juguetes se pagan con el guardia, tú nada más salte corriendo al carro lo más rápido que puedas. Disculpen, pero los juguetes grandes se pagan en el área de Juguetilandia, pasen a pagar allá por favor. A casa Kevin, córrele Kevin, yo ahorita se alcanzo, pero vete ya. Seguridad, seguridad, vengan ya. Así que robando una tienda jaja, y encima algo de mucho valor, bueno, las ratas como ustedes no se acaban, en fin, vas a pasar un buen rato encerrado, por golpear y robar, a ver si ahorita encontramos a tu hijo, que lastima que tenga un padre como tú, que mal ejemplo, ¿me das asco? Papá, te extraño.